¡Chiva! 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 Tenemos campeón rojiblanco, chiva hermanos, el tapatío, nuestro filial en la liga de expansión, se ha quedado con el título de este clausura 2023 al vencer al equipo de Morelia en el marcador global 4 goles a 3. Un partido difícil, un partido complicado para estos chamacos que supieron salir adelante de una desventaja en el marcador. Bueno, el marcador seguía empatado de manera global, recordarán, en el partido de ida, el equipo de Chivas Tapatío sacó la ventaja, dos goles a uno, llegaron a Lacron a jugar y, pues, aunque el equipo lo buscó desde el inicio, no pudieron concretar y fue el equipo de Morelia el primero que encontró una anotación. Al minuto 33 empataba el marcador en lo global, adelantaba a Morelia en este encuentro, pero en el global el partido se emparejaba. Pero al minuto 49, Christopher Engelhardt empató este marcador, el marcador de este encuentro, pero adelantaba en el global a nuestro Tapatío Luis Pérez volvió a adelantar a los de Amarillo y esto forzó a los tiempos extras. Y en el minuto 100, el Tepa González y ese jugador a veces tan recriminado en el primer equipo consiguió el gol que le dio el título. Estas son las imágenes de ese gol del triunfo. Tiro de esquina, balón elevado, se levanta el Tepa González prácticamente en el manchón de penalti, cabezazo y adentro. Esto a la postre sería el gol que le dio el título a nuestra escuadra rojiblanca. Ahí está una vez más el remate de Tepa González, un título merecido, porque este equipo desde el principio fue al frente, intentó buscar el marcador, nunca protegió ese empate en el global que le favorecía, siempre intentaron ofender al rival y hay que decir, el fútbol en general no es justo, hay muchas injusticias en el fútbol, en lo deportivo, a veces no gana el que más lo busca, pero en esta ocasión hubo justicia deportiva. Nuestro equipo pudo haberse quedado desde antes con el triunfo, por eso es que creo que esto fue más, más que merecido. También miren estas imágenes. En el hotel de concentración, en la capital rojiblanca, estaban ahí en esta habitación, Raúl Martínez y Zahid Muñoz. Raúl Martínez, titular indiscutible con el tapatío durante toda la temporada y que en esta serie de la gran final no pudo estar presente porque Paunovic lo convocó con el primer equipo y por eso es que no pudo estar presente en estos dos encuentros. Incluso me parece un muy buen gesto por parte del equipo del tapatío. Me parece que específicamente fue Oscar Macías quien sacó la playera justamente de Raúl Martínez. Como diciéndole, este título también es tuyo, estuviste a todo lo largo de la temporada a excepción de la final y va para ti también este campeonato. Pues ahí está nuestro tapatío digno campeón de la Liga de Expansión y además hay que decir que con este título ahora pues tiene el derecho de jugar el campeón de campeones que lo va a disputar contra los potros de hierro del Atlante. Habrá final también en la capital rojiblanca. Hay que reconocer a estos jóvenes que pues bueno, el equipo más joven en toda la liguilla es el que se quedó con el título. El equipo además que logró más goles en el torneo regular y lo que son las cosas, ¿no? A Chivas le hacen falta goles en el torneo regular, bueno en el primer equipo y acá los chamacos fueron el equipo más goleador en la Liga de Expansión. Habíamos hablado de las adversidades que con frecuencia se llevan jugadores al primer equipo para entrenar o a los convocatorias y este equipo cada semana está jugando con una plantilla diferente. Para esta gran final, por fortuna, pudo repetir la alineación el loco Gerardo Espinosa a quien también hay que reconocerle el trabajo. Su segundo título de Liga de Expansión ya lo había logrado con la Jaiba Brava del Tampico. Ahora lo hace con el Tapatío y todo indica que el loco va a dejar al Tapatío para irse a dirigir a la selección nacional. Pareciera que es la sub-21, por ahí suena también la 23, pero el punto es que seguramente lo veremos dejar al Tapatío para integrarse al tricolor. También esto nos recuerda un poquito el sueño de Jorge Vergara. Esto es lo más cercano a su sueño. Él dijo, alguna vez quiero ver a Chivas campeón con 11 canteranos. Aquí no todos son canteranos. Me parece que hay uno que no y el resto fue ahí formado. Jugadores formados en el Guadalajara estaría diciendo Vergara que ya ven cómo sí se puede con los 11 canteranos y hay que reconocerle también ese trabajo porque él dijo una vez que se había equivocado al vender al Tapatío. Y a Mauri Vergara, ahora que toma el control del equipo, lo primero, una de las primeras cosas que hizo fue justamente enmendar algunos de los errores de su padre y uno de ellos fue ese, justamente haberse deshecho del Tapatío. A Mauri en cuanto se presentó la oportunidad en la Liga de Expansión de tener una filial, él dijo, vamos, yo quiero un equipo de la Liga de Expansión y ahí están, ahí están los resultados. Los dejamos con algunas, ah no, miren, quería platicarles algo también. Los títulos conseguidos en el Acron, tres de nuestro primer equipo, tres sub-17, dos femenil, dos sub-16, dos sub-20, una sub-15 y un título de el Tapatío, este que se acaba de conseguir esta la noche de este sábado. Y bueno, ahí está nuestro marcador y ahí los dejamos con los últimos minutos, los últimos instantes de este encuentro. Ahí silbaba y empezaban los festejos de nuestro equipo. Pues ahí está Chivermanos, el Tapatío campeón de la Liga de Expansión. Yo los dejo con estas imágenes y ya seguiremos platicando de nuestros equipos porque viene la femenil, toca el compromiso de la femenil y de nuestro primer equipo en la capital rojiblanca. Por lo menos esta noche, Tapatío campeón de la Liga de Expansión. ¡Vamos! 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 ¡ ayúdanos a compartirlo. Gracias por seguir en nuestro canal. Si no estás suscrito, suscríbete y si quieres estar informado en todo momento de la actualidad del rebaño sagrado, activa la campanita y nosotros te avisaremos en cuanto algo importante suceda en la Nación Chiva.